El resto de los partidos ofrecieron un festival de goles. La Real Sociedad se impuso por 4-2 al Jerez de la Noeta, remontando el gol de ventaja que los jerezanos habían logrado en su estadio. Kovasevic se convirtió en el gran protagonista del encuentro al marcar los tres primeros goles del conjunto Donostierra, que dejaron la eliminatoria prácticamente sentenciada. En el segundo tiempo, Galán aprovechó un despeje de la defensa realista para poner la incertidumbre en el marcador. Pero en un malentendimiento de la defensa y del meta jerezano, Rayo vea en un marco a placer, el 4-1. El magnífico gol de Daudí en un lanzamiento de falta solo sirvió para devolverle emoción en los instantes finales del partido.